mirad qué piernecilla le he hecho a nuestra hada edriel me encanta le he hecho unos hoyuelos en las rodillas les he marcado la rodillita y le he hecho estos zapatitos que mirad qué monos que son aquí encima le voy a poner un cascabel de estos que son muy muy pequeñitos pero no se lo voy a poner ahora porque si no vamos a estar todo el vídeo escuchando el ruido lo vamos a dejar para más tarde quiero que veáis que a pesar de tener esta forma el zapatito la pierna se mantiene de pie sola tiene suficiente aguante suficiente apoyo mirad le he puesto con fieltro le he hecho lo que es el zapatito después le he puesto un tul haciendo una florecilla y unas hojas que son plateadas esto ahora lo vamos a pegar con silicona vale lo que lo tengo aquí puesto solo para que lo veáis ahora después lo vamos a pegar y le he puesto unas hojitas en color plateado que es una cinta que compré en un bazar me gustó mucho pone que es cuerda para manualidades pero realmente es una cinta plateada mirad qué bonita que es yo la tengo también en tono verde y también combinada con con cuerda y es súper bonita pero cuando vi esta pensé mira para ahora para navidad y para hacer heladita me va a venir genial y es la que voy a utilizar entonces os voy a explicar cómo he hecho esta piernecilla me encanta el zapato la verdad es que es una monada y se mantiene súper bien solo y sin problema bueno pues primero he hecho mi patrón del zapatito y también la suela como veis es una suela muy muy diferente es una suela que hace más bien pico pero también tiene posición vale tenéis que tener cuidado a la hora de colocar la derecha o izquierda aquí os he dejado una señal que ya os la dejaré también más marcada en el en los patrones vamos a coser desde aquí daremos toda la vuelta y coseremos justo hasta la señal y vamos a rematar al empezar y al terminar y en esta parte la vamos a poner doble en el tejido por lo tanto no vamos a necesitar hacer más costuras es muy sencilla esta botita en la parte de arriba yo le he dejado como un centímetro y medio más o menos más alto también os lo dejaré escrito en el patrón pero bueno si se me olvida le he dejado ese trocito para hacerle esta vuelta veis para darle un pequeño toque y lo que he hecho ha sido que con la tijera de zig zag le hice este este remate pero bueno vosotras con lo que tengáis ya sabéis que no hay ningún problema veis yo he cogido fieltro he puesto el tejido doble y le he dejado esto este centímetro y medio que os decía y he cosido justo hasta la señal entonces vamos a recortar ya veréis que es que está hecho en un momento vamos a recortar todo el exceso de la costura en la parte de aquí del pico vamos a dar un corte así en esta posición para que nos resulte más fácil sacar en ese piquito y aquí vamos a ir recortando lo más ajustadito posible y cuando lleguemos a la zona que tenemos ya cosida bajamos en recto ahora con ayuda de la tijera vamos a dar unos pequeños piquetes justo en la parte más redondeada porque es fieltro es un tejido muy grueso nos va a hacer falta para para que nos asiente bien y ahora vamos a dar la vuelta vamos a ayudarnos para sacar este pico vamos a hacer con una brocheta con mucha calma si veis que os cuesta también podéis ayudaros con una aguja que sea gordita eso ya como a vosotras mejor mejor os venga y más cómodo resulte como va haciendo esa media luna pues es un círculo muy muy pronunciado pero la verdad es que cuando diseñe el zapatito me encantó porque vi que se mantenía conseguí mantenerlo perfectamente de pie con la fuerza suficiente porque yo había visto este tipo de zapatitos pero en muñecas sentadas que quedan muy bonitos pero ya sabéis que yo siempre estoy metida en en retos y también bueno pues voy estudiando nuevas formas y nuevas técnicas y bueno pues quería hacer ese zapatito pero para dejar a la muñeca de pie y bueno pues mirad lo conseguí y ahora lo comparto con vosotras para que vosotras también si os apetece lo hagáis mirad la parte de arriba lo vamos a doblar la vamos a dejar más o menos como a la altura de la otra botita esta se me olvidó cerrar dejarla abierta pero vamos la abrimos en un momento la cosilla hasta el final y debería haberla dejado un poquito abierta aquí ahora lo que voy a hacer va a ser dar un nudo y un punto para que no se me vaya veis nos tiene que quedar así esto ahora lo voy a hacer para que no se me mueva la costura mientras vamos a ir haciendo todo esto y después se lo pongo mirad vamos a cogernos la piernecilla esta suela que es de cartón mirad yo utilizo cualquier cartón que sea rígido en esta ocasión fijaros tenemos calcetines paso la suela por el cartón y después ese cartón me cojo un trocito de tela lo recortó como a un centímetro y medio de anchura le doy la vuelta muy poquito porque ya veis que es una media luna nada más es muy poquita cosa lo que que rellenar le entonces le metemos le damos un poquito de forma a esta a esta media luna sobre todo en la parte de del principio en la parte más finita ahí es donde más tenemos que ponerle relleno porque eso vacío queda muy feo si no llegáis con la brocheta le metéis la otra más finita veis yo ahora me cojo esta que tiene punta y la voy llevando todo el relleno hacia la esquinita y así consigo que me quede llena porque se ve muy fea si ese piquito está vacío y ahora que ya lo hemos llenado subimos la guata y rellenamos el resto yo os digo que no hace falta que esté muy muy duro solo con que mantenga la forma es suficiente y ya lo tenemos así voy a hacer primero esto porque me da miedo que me se me olvide bueno pues ya está cosidito es que me pone de mala uva porque creo que luego se me puede olvidar bueno vamos a medir las dos piernecillas para dejar los zapatillos iguales y una vez que lo tenemos ya igualado lo que vamos a hacer va a ser cogernos un par de alfileres para ayudarnos a sujetarlo bien y vamos a recortar toda la parte de del exceso de costura y vamos a cortar a ras y ya lo tenemos así lo que vamos a hacer va a ser ponerle la suela bien, mientras se nos calienta la silicona para pegarle la suela os voy a enseñar como he hecho la florecilla del lateral mirad lo que he hecho ha sido cogerme un trocito de tul en esta ocasión, fijaos que bonito es con estrellas y lunas emplateado, me encanta y le he dado dos vueltas lo he puesto así a la mitad y he cogido dos trocitos pequeños y he hecho como una especie de lágrima hacemos un circulito y hacemos otro circulito veis, hace como una lágrima de esto pues he cortado dos más o menos de ese tamaño y bueno pues otros dos o tres mirad dos vamos a hacer tres un poquito más pequeños esto lo he hecho con todo lo que me ha ido quedando del vestidito ahora veréis como he hecho las del vestido son iguales que estas pero más grandes y entonces de todo lo que me fue sobrando del vestido pensé que para los zapatitos quedarían chulos entonces cogemos una hebra de hilo del color del zapatito o del color del tul y vamos a cogernos mirad del más grandote por la parte del revés y así más o menos a la mitad le vamos a dar un par de hilos ahora cogemos uno pequeño vamos a hacer igual cogemos uno grande vamos a hacer lo mismo esto es hacer una florecilla y ahora uno de los pequeños y una vez que ya lo tenemos los cuatro al final mira vamos a ponerle cuatro este lo vamos a quitar ya que tenemos estos cuatro vamos a tirar del hilo y vamos a dar hacia abajo todo veis así y aquí le vamos a dar unas puntadas entramos salimos intentamos coger todas las las capas de tul y fijaos de que forma más sencilla hemos hecho una flor súper bonita esto lo hacéis a ojo yo para los zapatos no tengo medida os he sacado una medida para lo que es el vestido pero ya os digo que es que eso va muy a gusto de cada uno yo es que lo hago casi siempre lo hago todo a ojo mirad veis así nos quedaría lo que es la florecilla ya que mona pues ya tendríamos preparada para colocar en el zapato sabéis que utilizo goma eva para la suela de los zapatillos y es una goma eva normal y corriente lo único que está bueno pues tiene este dibujo pero si no la si no tiene este dibujo y es lisa no pasa nada si no tenéis goma eva con fieltro la cuestión es ponerle algo en la suela y ahora voy a recortar tres hojitas que son las que le he puesto aquí para ponérselo en el otro zapatito lo que he hecho ha sido solo esto veis he seguido la línea de la hoja y si veo que necesita darle un poquito más de forma pues se la doy veis de esta forma tan sencilla muchas veces cuando vamos a ver materiales pues no se nos ocurre nada yo soy mucho de cuando veo algo que me gusta aunque no me hace falta en ese momento para el proyecto que estoy haciendo lo compro porque al final lo veo puesto en otro sitio y cuando hago ese proyecto sé que tengo ese material porque a veces vas buscando algo concreto y no encuentras y otras veces lo tienes delante y hay que aprovechar bueno pues vamos a poner una piernecilla para cada lado ya sabéis que la parte de abajo lleva en forma y vamos a pegar la suela porque ya os digo que yo esta la tenía preparada a medias para terminarla con vosotras y hacer la otra parte de la suela el zapato no va pegado lo quiero así lo quiero suelto si lo queréis pegado podéis hacerlo a través de esto pero yo quería dejar este filito entonces este zapato este piecillo mira para allá y este mira para acá pues vamos a ponerle aquí vamos a poner primero la suela apoyamos bien y ahora recortamos y ahora nos queda solamente ponerle las las florecillas estas mirad un poquito de de silicona si no tenéis estas florecillas estas hojas las podéis hacer con con goma eva con cartulina o poner otra cosa no hace falta que sea que sea esta hoja en concreto hay muchas cosas podéis ponerle incluso unas piedrecitas lo que tengáis no nos quedéis sin hacer una muñeca o algo que os guste porque no tengáis ese material en concreto buscar unos alternativos y ya está se le pone no pasa nada no siempre tenemos todo lo que lo que necesitamos o encontramos lo que necesitamos bueno pues vamos a a ponerle la flor un poquito de silicona y la vamos a pegar aquí y voy a pegar esta otra porque no la tenía pegada mirad de qué forma más fácil más rápida y más sencilla hemos hecho unos zapatitos de duende o de hada son buenísimos la verdad a mí me gustan mucho son muy facilitos y muy rápidos bueno pues ahora vamos a hacerle las rodillas mirad vamos a coger hilo normal con una aguja normal y vamos a buscarnos lo que sería la zona donde queríamos quisiéramos la rodilla que en este caso ya os lo van marcando solo mirad lo veis aquí vamos a coger nuestra aguja y vamos a entrar por un lateral como a medio centímetro más o menos de de la rodilla vamos a sacar la aguja y vamos a ir pasando de un lado a otro mirad entramos un poquito por al lado y salimos como a medio centímetro en línea recta miramos que nos queden las dos iguales a la misma medida y pasamos no hace falta tirar del hilo volvemos a hacer igual entramos y salimos nada unos milímetros de donde lo hemos hecho para no romper el hilo ni el tejido ni el tejido y volvemos a pasar de nuevo esto lo haremos cuatro o cinco veces depende del tejido depende del hilo depende del relleno como tengamos la piernecilla si está muy rellena o no volvemos a pasar veis vamos tirando el hilo ahora ya sí que se va enganchando y vamos haciendo nuestra rodilla volvemos a tirar y volvemos a pasar esto ya os digo las veces que vosotros veáis veis cuando ya tiene la forma que a vuestros os gusta vamos a meter por aquí otra vez volvemos a salir tiramos del hilo y ahora ya salimos del todo bajamos y más o menos por donde hemos entrado tiramos del hilo y cortamos las dos las dos entradas y salidas veis y ya tendríamos la rodillita mirad que mona vamos a pintarla mirad con un lápiz pastel seco en tono rosa le voy a dar nada un pelín mirad veis y aquí otro pelín podéis hacerlo con maquillaje y ahora con un pincel de estarcir que es un pincel de puntas muy muy duras este pincel lo que me permite es simplemente mover el color pero no me lo esparce lo mantiene y solamente da color donde yo quiera veis de la zona donde yo le marco no sale ahora en la parte de aquí de la rodilla yo quiero hacerle una media luna lo voy a hacer con lo que ya tengo impregnado el pincel veis vuelvo a insistir es que necesitamos es muy poquita cantidad veis insisto una y otra vez hasta conseguir darle el color que yo quiero que es nada mirad con esto suficiente pues de esta forma tan rápida y tan sencilla ya tenemos hechas las piernecillas y los zapatitos vamos a ir avanzando se me olvidaba ya que estamos haciendo la forma de las piernecillas vamos a hacer la forma de los brazos vamos a hacerlo igual nos vamos a coger desde un punto nos vamos a venir a lo que sería el codo vale el brazo sería mucho más cerca un punto de otro más o menos coma medio centímetro y haríamos exactamente igual pasamos de un lado a otro y vamos tensando el hilo cuando ya hayamos hecho dos o tres pasaditas el codo no hace falta marcarlo tanto porque no está tan relleno como la piernecilla y necesita menos pasadas veis hasta aquí para mí ya estaría muchas menos que la pierna y ahora bajamos y cerramos fijaos que rápido se hace y la verdad es que cuando se marcan un poquito las formas la muñeca también cambia bastante voy a darle un poquito de maquillaje porque este veis ya lo tenía hecho y le voy a dar el mismo maquillaje que a las piernecillas con el mismo pincel y el mismo color así todo todo todo